Hoy quiero contar mi triste historia Que refresca la memoria De ese anciano que está ahí Todos se le burlan por su estado Está solo y embragado Porque la vida quiso así Todos se le burlan por su estado Está solo y embragado Porque la vida quiso así Recuerdo hace tiempo había un muchacho Con su ropa hecha de arapos Y remiendo por doquier Tenía el corazón tan destrozado Y vivía emborrachado De tarde al amanecer Tenía el corazón tan destrozado Y vivía emborrachado De tarde al amanecer Ese muchacho que les cuento Era un hombre tan derecho Y era un padre ejemplar Él era un gaucho de trabajo Era guapo y enmendado En tareas del lugar Él era un gaucho de trabajo Era guapo y enmendado En tareas del lugar Su vida se vio tan derrumbada Al ver que le faltaba El trabajo y el changa Que cuando volvía para su rancho Sus hijos le pedían algo Y él no le podía dar Que cuando volvía para su rancho Sus hijos le pedían algo Y él no le podía dar Y aquí yo le termino esta historia Y la llevo en mi memoria Y no la puedo olvidar Y estoy orgulloso Y orgulloso de decirlo Era mi padre querido Pobrecito mi papá Por eso cuando veo a algún anciano Si está solo y enragado Me dan ganas de llorar Me dan ganas de llorar Me dan ganas de llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!